Este mensaje Va a todos ustedes que creen Todavía estamos vivos No hemos subido ningún video por un tiempo Y quiero agradecerles a todos Por el continuo apoyo Creemos que es hora de levantarnos Se han llevado a uno de los nuestros Aníbal Cortés Ya ha pasado un tiempo desde que esto sucedió Por lo tanto Hemos decidido recuperarlo Y esta vez Vamos a lo grande Vamos a recuperarlo Mi zona al trato De otro vato de invadir